Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no solamente con bonos es una limona, porque no podemos hablar que esto es para el básico, es permanente por una única vez. Y esta urgencia, emergencia que existe en la necesidad de tener un salario digno o acorde al costo de vida que él planteó de su teca es paritaria, desgraciadamente no lo va a cobrar la docencia ni tampoco la policía. Esto lo hemos planteado que aquí el tema del salario es del trabajador y no de las categorías. Por eso estamos realmente indignados con esto de que no aceptamos como su teca y esperemos que hay una corrección antes de lo que signifique julio que el acuerdo sea firmado con los demás gremios. Usted en su momento firmaron en desacuerdo. ¿Cómo es el arreglo de que llegaron en ese momento los gremios? Bueno, desgraciadamente se planteó, también la palabra desgraciada tiene que ver con la inflación. Nos hacíamos una proyección que iba a estar en estos números, no tanto como pensábamos esos días, del 6% mensual, cosa que el 15% de la primera cuota que acordaron los demás gremios ya está licuada con la inflación de enero, febrero y marzo, que se ha cobrado ahora en los primeros días de abril. Esto va a ocurrir que el mes de julio, si sigue haciendo una proyección del 7%, vamos a estar no solamente por debajo de la inflación, sino por debajo del costo de vida, que es el planteo de su teca de tener un salario que tenga que ver con el límite de la pobreza, 160.000 al básico, que ahora son exactamente 200.000, el límite de la pobreza, por lo que significa un salario de un trabajador. ¿Ustedes ahora esperarán hasta julio para ver cuáles son las medidas a seguir? Sí, ahí lo dejamos plantado, por lo menos expresado en la reunión, que si no hacíamos el no inicio del ciclo lectivo del marzo, inclusive por el tema de los edificios escolares, en tema de julio, vamos a rever toda esta discusión, especialmente con los docentes, por el no inicio del segundo semestre, tanto por salario como por infraestructura escolar también. Juan, lo llevo a otro tema. Uno de los últimos lugares que visitó el Ministro Roja en su momento fue la escuela social que tienen ustedes. Con todo lo que viene sucediendo este último tiempo, ¿qué opinión le merece? ¿Qué es lo que puede decir con respecto a eso? También la palabra, desgraciadamente, un trabajador que nadie nos reivindica como tal, un ministro que nadie nos reivindica como tal, lo vamos a hacer en la escuela social. Él, unos días antes de la desgracia de su asesinato, estuvo visitándonos, estuvo podando un árbol de los chicos de las escuelas sociales, a la cual le vamos a hacer un homenaje a esa actitud con los chicos que aquí la historia no solamente pasa por los adultos, acá pasa por toda la sociedad catamarqueña y los que estamos en las escuelas sociales y un trabajador que ha ido a un barrio humilde a hacer esa tarea, tiene que reconocerse como ministro trabajador, que es lo que queremos hacer para el primero de mayo. Bueno, el primero de mayo ya está pautado que se va a realizar esto. Exactamente, esa es una tarea escolar. De todos modos, vamos a hacer nuestro festejo con los demás gremios, el 30, en lo que se refiere a unirnos con los demás gremios estatales, porque queremos expresarnos, los que estamos peleando por un salario digno, que tenga que ver con que tengamos una fiesta digna para el Día del Trabajador y reconocer a estos luchadores como el ministro Rojas, más que el Rojita, el ministro Rojas.